ah 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 apu y acción ah apito apujar a full chamba apu no hay nada estoy desgraciado carajo están llevando a rufino cule al lodo como Te lo voy a hacer Jajajaj No te lo vayas Toma el foto Cuidado Cuidado Tome el foto Cuidado Matiado un trasito por favor Andi que voy a llevarla Matiado le corra Jajajajaj Jajajajajajaj No, echan, echan ¡Ay, conchete! ¡Al barro, al barro, echano! ¡Sigue ahí, Cristian! ¡Ahí, dale, dale! ¡Túmbalo, túmbalo! ¡Túmbalo, túmbalo! ¡Igual, igual, igual! ¡Ojo! 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 ¡Ojo, Bruno! ¡Ojo! ¡Ahí va a cajita! ¡Milco, ayúdenme a tumbar! ¡Milco! ¡Milco! ¡Milco, ayúdenme a tumbar! ¡Ahí está la gente! ¡Ojo, no se apete! ¡Ese es el Mirquito, la freya! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Escúate! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ahí va, a ver! ¿Cállate, Iván? ¿Cállate? Oye, ¿de cerca de la foto? Mejorando de Chacraña.